como la planeamos Recuerdo el día en el que te besé Yo estaba loco pero tú también Todo brillaba en tus ojos, tu pelo Todo se caía a mi alrededor y no sabía qué hacer Bueno y como están escuchando esta buena canción que se ubica en las primeras posiciones al nivel nacional y además que su carrera internacional también ha ido avanzando y va a comenzar una gira próximamente. Y a nivel internacional también mi Mónica así que es un verdadero honor placer presentar una de las figuras de talla nacional e internacional. Vamos a recibirlo como se recibe a los grandes artistas. Manuel Medrano con un fuerte, fuerte aplauso ¡Bravo! ¡Qué bueno! Bienvenido brother ¡Qué alegría! ¡Qué gusto! Hay varias amigas y amigos que estarían deseosos de estar sentados en esta silla porque admiran tu talento tu impactante voz. Es una palabra lo hablábamos, esa imponencia ese impacto que causa este hombre cuando canta. Bienvenido ¡Qué alegría que tienes! Buenas nuevas para todos tus seguidores entre los cuales me incluyo Maestro, muchas gracias Moni, muchas gracias a Mañanas con uno a los televidentes que no está muy contento de estar acá por segunda vez ya. Sí, Manu, ¿de qué planeta llegaste tú? Del planeta caribeño colombiano Cartagena de Indias. Este es Cartagena pero tiene raíces bayunas y también ya está de Bogotá. Sí, sí, sí. Mi papá es de Tolú mi mamá es de Palmira Valle yo me crié acá en Bogotá entonces es una mezcla de todo. Colombiano al 300%. ¡Qué bueno! ¿Y qué recuerdos artísticos? ¿Dónde nace esa esa... ¿Dónde te recuerdas artista? ¿En Cartagena? ¿En tu niñez? ¿Cómo se manifestaba eso? ¿Cómo lo veías? Bueno, yo como que nunca tuve una cercanía con la música directamente de niño lo único que me gustaba era jugar en el colegio, de pronto los deportes ¿Qué jugabas? De niño, carritos, patines todos estos juegos, de calle ¿Pero nada de música? No, no nada, la música llegó tarde a mi vida ¿Esa música? ¿Cuándo? Como a los 14 años, yo perdí un año en el colegio, no me iban a dar regalo de Navidad, yo quería un Game Boy lo que hizo mi familia fue regalarme una guitarra pero no tenía ni idea de tocar guitarra No, no puedes ¿Y por qué te regalé una guitarra? ¿A quién le gustaba la música? A mi mamá, pero no tengo como ningún familiar músico o algo así O sea, fue como más un castigo Ella vio ese potencial ¿Tú te acuerdas de las primeras notas que viste en la guitarra? ¿La primera invención, ese acercamiento, cómo fue? Sí, me gustaban mucho las canciones de Silvio Rodríguez entonces empecé como a sacar las canciones ¿En Cartagena te gustaban las canciones de Silvio Rodríguez? No, no, en Bogotá Yo ya vivía en Bogotá Sí, sí, sí Yo vivía en Cartagena hasta los tres años Ok, tienes una conciencia pequeñita Sí, sí Yo creo que mi mamá me llevaba todos los días al mar hasta los tres años Cuando nos vinimos para acá ya se acabó ¿Y a qué edad empiezas a componer? Porque las canciones Afuera del Planeta y Bajo el Agua son composiciones tuyas Sí, todas las canciones que van a ir en mi primer trabajo discográfico son escritas por mí y la música también es mía Yo empiezo a componer más o menos a los 19 años es decir, en el 2008 estaba escribiendo Bajo el Agua y hasta hoy en día, 2015, puedo lanzarla ¿Verdad? Sí O sea, ¿qué fue primero? Primero fue Bajo el Agua y después fue Afuera del Planeta, claro Y qué pasa durante todo este tiempo porque hasta ahora haces el lanzamiento Siempre pues como esperando tal vez el momento realmente creando el proyecto escribiendo más canciones preproduciendo la música encontrando el sonido que realmente quería hacer como para COVID Música y resulta que escribí Bajo el Agua años después conozco a mi bajista más o menos en el 2010 hacemos una versión acústica de Bajo el Agua para YouTube, para entrar a tocar un bar cero pretensiones realmente y esta canción se empieza a viralizar la gente se empieza a conectar un montón y realmente por esta canción Bajo el Agua es que decidimos grabar un álbum y como pues lanzarlo como para nuestros fans por decirlo de algún modo Lo que hacen las redes sociales Y ahí es donde aparece Afuera del Planeta Te hago una pregunta que normalmente le hacen a los músicos Una ¿Qué llega primero a ti? La melodía y después le pones la letra o la letra y después le pones la música o algo al tiempo Yo las dos al tiempo Sí, las dos al tiempo Yo pues como que no tengo ningún género en particular yo denominé mi música pop fundido por eso mismo porque no hay ningún género para mí la música es universal y también como en sátira a esa guerra de géneros que a veces se genera Entonces, bueno, haciendo música universal yo lo que hago es como que pues no hago ningún género en particular debo decir que mis influencias musicales son todas sería muy egoísta en decir no, mi influencia es una sola porque no es así Entonces, como que dependiendo a la persona a la que le escriba esa canción viene todo junto viene la melodía viene la armonía y viene como ese género musical que me inspira a esta persona ¿Sabes? Que me inspire una balada un swing o cosas así Detrás de cada nuevo artista hay el apoyo de la familia de los amigos pero siempre hay una persona que es el que se encarga de descubrirla en tu caso ¿Quién fue esa persona que este muchacho tiene talento hay que meterle toda la ficha? Claro Bueno, principalmente fue mi bajista una gran influencia en su momento que me dijo oiga, hay que grabar esas canciones para mí eso era como pues yo las tenía ahí a lápiz y papel y ya Con el video que grabamos de Bajo el Agua resulta que mi manager Cabeto Garleano lo escuchó se enamoró de la canción y me dijo oiga me encantaría que trabajáramos juntos yo siempre he querido tener un artista musical y para mí eso fue muy especial ¿Y fuiste el primer artista? y fui su primer artista musical él claramente es manager de actores pero decidimos trabajar juntos Personajazo nuestro querido Cabeto hubo mucho feeling mucha buena onda y está por aquí cerca está por aquí cerca está por aquí cerca y ya pronto lo vamos a tener pero la gente no nos no nos perdonaría no nos perdonaría si no escucha esa música esa voz potente impactante maravillosa tuya bajo el agua bajo el agua pero yo le puedo a la señora directora yo le puedo pedir un favor que no me vayas a jalar las orejas sí que si me regala un poquitico de afuera del planeta vale no son tus labios donde los dejé no fue la vida como la soñamos recuerdo el día en el que te besé yo estaba loco pero tú también todo brillaba tus ojos tu pelo todo se movía alrededor y no sabía qué hacer no sabía si besarte o salir a correr y me tomase de la mano para siempre y ahora sé cuál fue la fuerza que me ató a ti corramos juntos vámonos de aquí a donde tú quieras y ahora sé cuál fue la fuerza que me ató a ti corramos juntos vámonos de aquí a donde tú quieras a donde tú quieras fuerte fuerte todo grande 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 qué lindo complacido complacido gracias gracias maestraso qué bueno tiene un futuro maravilloso además hay una noticia ahí hermosa el auditorio Lunari de México es el Madison Square Garden latino allí tenemos el honor de tener este talento ahorita ¿cuándo vas a estar allá en ese semejante auditorio? claro que sí es mi primer show internacional vamos a estar este 31 de julio para la gente de México que nos esté viendo un saludo muy especial y nos vemos pronto pues es un honor para mí que mi primer show internacional sea en México y en este escenario tan especial porque como tú dices es como es como un escenario muy representativo a nivel latinoamericano para artistas entonces qué nota poder estar ahí este 31 de julio claro que sí ahora sí te queremos escuchar Bajo el agua Bajo el agua claro que sí por favor quiero volar contigo muy alto en algún lugar quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar quiero encontrar otro camino ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo quiero decirle al mundo que no somos amigos decirle a la tristeza que no se cruce en mi camino hoy porque voy con toda la fuerza de un submarino a conquistar esa dama que tanto juega conmigo voy por el mundo solo y sin amigos voy dando tantas vueltas sin ningún sentido pero tú ayer cambiaste mi destino me diste vida mucha más vida que el vino me diste fuerza en los días fríos me diste ganas de extrañarte sin ningún motivo guau 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 y con esa canción te descubre Cabeto y dice yo quiero trabajar con usted ¿verdad? si como no Cabeto venga para acá que acá está por favor caballero un abrazo gigante que creyó en este gran talento me cabe bienvenido que dupla más buena ¿qué pasó cuando escuchaste a Manuel? ¿pero cómo lo escuchaste? ¿cómo? cuéntame pues es una historia bastante bonita porque un amigo una vez estaba en el apartamento y estábamos viendo unos videos de YouTube y me dijo ¿usted ha escuchado a Manuel Medrano? no, no lo he escuchado y me puso un video casero que él había hecho para bajo el agua hace mucho tiempo y entonces yo escuché ese video y yo dije no ese man tiene que ser mío tengo que hacer hasta lo imposible por tenerlo ¿qué hiciste inmediatamente? lo buscamos lo invitamos a que pues a que fuera y cuando él te llama ¿qué pasó? nada yo fui a su oficina y él no estaba me charlé charlé con como con su mano derecha que es J y tuvimos una charla muy chévere muy interesante como que hubo de por sí mucha conexión y decidimos trabajar juntos y días después entonces lo lo pusiste a cantar en vivo me imagino no, no, no ya sabía cómo era y ya lo había escuchado y pues quise trabajar con él abrí una división de música yo pues mi fuerte han sido los actores y las actrices siempre y pero en el fondo siempre quería la música y esta fue la oportunidad y dije vamos a meterle todo y obviamente pues es más lo que él tiene porque él es el que tiene el talento él es el que ha hecho todo para que lograr estar hasta acá nosotros solamente hemos empujado una herramienta y acaban de firmar con Warner de en febrero de este año con Warner Music México ha sido un gran apoyo han sido unos aliados maravillosos han estado y se han metido de lleno con este proyecto y y hemos hecho un equipo muy lindo con la gente aquí de Colombia somos ya super parceros y super partner y hemos logrado sacar ese proyecto adelante con todo ese talento que tiene Manuel se ha podido hacer muchas cosas y vamos a hacer muchas cosas más pero la historia continúa 11 y 38 de la mañana estamos con el hashtag numeral mi perro y yo y por aquí Antonio más conocido como Antojo en el bajo mundo nos escribe por aquí este es el perrito esta es la mascotita divina y también Cabeto nos ha mostrado sus mascotas por aquí tenemos a Tommy y tenemos también a ver está por aquí por aquí por aquí mi cabe y milagros hay una cantidad de fotos ahí está Tommy Tommy cuánto tiene cabe 14 años 14 añitos miren la belleza ahí está cuántas tienes milagritos no pues tiene su estudio fotográfico propio tengo dos dos aquí en Bogotá y dos en la finca ah que bueno Medrano tú también tienes ¿cómo se llaman? sí tengo un pitbull de 7 años que se llama Mateo y una gata que se llama Francisca de 4 años que es la hermanita de Mateo que bueno ahí está de verdad que tenemos que darle las gracias a ustedes por su talento gracias a ti porque esa canción la va a cantar la gente hasta debajo del agua oíste así que a los artistas se les da y se les despide con un fuerte fuerte abrazo un abrazo con una mezcla de abrazo de abrazo y aplauso para nuestro querido Medrano un abrazo gigante Cabeto gracias por este por fijarte también en este talento y llevar con tus herramientas adelante lo único que Dios tiene para ti son éxitos y bendiciones y adelante caballero para que todo el mundo con eso vamos a darle un fuerte fuerte aplauso gracias Manuel Medrano en las mañanas con uno Manuel super activo en las redes sociales ¿verdad? sí, sí, sí cómo no todo el tiempo ¿cómo apareces? para los que quieran saber un poco más de este proyecto nos pueden encontrar en Instagram Twitter como arroba Manuel Medrano es decir Manuel Medrano sin la E también estamos en el fanpage de Facebook como Manuel Medrano Band o en www.manuelmedrano.com y ahora tenemos Snapchat Manuel punto Medrano para que estén pendientes muchas gracias un saludo muy especial y un abrazo ¿y la agenda súper apretada por estos días de gira de medios? claro que sí estamos haciendo gira de medios con la suerte que nos han recibido muy bien les ha gustado mucho la canción como ya les contamos vamos a estar este 31 de julio en México en el Lunario presentando bajo el agua y afuera del planeta y estamos invitados para Roca al Parque 2015 de pendientes en la media torta cabe y aquí te tenemos un gran visionario de artistas ¿qué ves ahora para Manuel? ¿en qué lo ves este año? yo le escribí en estos días que el límite era el universo que linda expresión no tenemos sino que ya salimos fuera del planeta ya estamos bajo el agua lo que llega es poquito para él porque tiene mucho talento y sé que va a dar mucho por permíteme que tenemos un tiempo ¿cuándo te haces consciente de que eres un fenómeno en las redes? ¿un millón de streaming tuvo un millón corrígeme si estoy mal afuera del planeta afuera del planeta estamos en 5 millones en youtube hazme el favor ¿qué pasa con el artista cuando ves ese fenómeno que se hace? ¿qué eres en las redes? no, bueno principalmente es una es una alegría inmensa saber que alguien se conecta con tu música saber que alguien se conecta con tus historias porque pues yo escribo canciones en base a mis historias personales y cuando ya hay una conexión con las versiones acústicas pues lo que decidimos fue grabar un álbum ¿más mujeres que hombres? ¿o por igual? yo creo que por igual tenemos un público muy hermoso yo creo que desde los 12 años hasta los 70 años tenemos fans que nos escriben que comparten y se dedican nuestras canciones claro que sí qué bendición nos hemos hablado de la historia de Bajo el Agua ¿de dónde viene? ¿por qué eso lo escribiste? un pedacito de ese coro del coro debajo del agua debajo del agua que ahora ahora que me encantó esa canción tiene un un sentido tiene una él es el generador del pop fundido me encanta eso pop fundido sí, no es pop fundido sino pop fundido fundido aquí hay fundido muchas cosas yo siento aquí sol siento tanta tanta influencia el corito el corito junto a la fuerza de un submarino a conquistar a esa dama que tanto juega conmigo voy por el mundo solo y sin amigos voy dando tantas vueltas sin ningún sentido pero tú ayer cambiaste mi destino me diste viva mucha más viva que el vino me diste fuerza en los días fríos me diste ganas de extrañarte me diste manu ahora sí la historia de esta letra que escribiste a los 19 años la historia de bajo el agua bueno bajo el agua fue una de las primeras canciones que yo escribí de pronto cuando estaba mis primeros pasos en el amor ah ok tiene ahí el corazón incluido claro y de por sí bueno yo escribí la canción pero uno siempre es el peor crítico de su aura a mí en ese entonces no me gustaba la canción conocí a mi bajista un par de años después tocábamos en un bar él tocaba en un bar pero iba a escucharme al bar en el que yo tocaba me decía mamá tus canciones son espectaculares tenemos que grabarlas yo le dije no no yo no quiero grabar mi música yo sí voy a grabar quiero estudiar música entonces lo que hizo fue eso como que nos hicimos muy amigos y me empezó a enseñar música, armonía técnica programas de grabación y empezamos a preproducir este proyecto en su casa como les dije en ese entonces cero cero pretensiones grabamos un video para YouTube para entrar a tocar un bar lo grabamos en una esquina desde su habitación las cosas lindas de la vida claro, claro igual el video lo grabamos y yo después de que conseguimos el trabajo yo lo quité lo puse privado en YouTube y se activaron las redes y la gente me empezó a escribir oiga subo el video ¿por qué quito el video? estaban ofendidos todos creador del pop fundido Manuel Medrano un abrazo éxitos cabeto gracias Dios los bendiga gracias por estar aquí Moni nos han dado un regalito ¿es serio? accesorios para hombres para hombres gracias y para mi cabe el coffee porque cabe si no esta dieta vamos un aplauso un aplauso